Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy nuevamente aquí en su espacio Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García, viene a acompañarlos hoy con una nueva técnica. Todos necesitamos un cuaderno, una agenda y ¿por qué no? ¿Por qué no para hacerle una decoración diferente a nuestros hijos? Bueno, para este proyecto los materiales son los siguientes. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de agendas, vamos a buscar una agenda que sea argollada. Si no la tenemos argollada, podemos hacer un pegue continuo. En este caso vamos a trabajarla de esta forma. Vamos a trabajar solución de caucho, la cual vamos a aplicar suficiente sobre una de las partes. Vamos a tomar una tarjeta, una parte dura, que nos va a ayudar a nosotros a arrastrar el pegante en toda la superficie, buscando que nos queden bien aplicados los bordes. Con lo mismo que me sobra, me voy a ayudar para ir aplicando en la otra tapa. Ya teniéndolo completa nuestra tapa con pegante, vamos a dejar que él seque y vamos a aplicar a dos partes. Aplicamos suficiente. Aplicamos suficiente. Para que toda la superficie nos quede con pegante. El exceso lo utilizamos para la otra cara. El pegante cuando está así totalmente fresco, tiende a encocarse. Lo que vamos a hacer es dejarlo a un lado y vamos a esperar que él seque para que vuelva a su estado natural. Y nos vamos ahora a la parte nuevamente del cuaderno, el cual voy a poner bien justo a la parte de la orgolla. Tomamos y hacemos presión. Lo mismo, cuando ya la pieza está seca, vamos a hacer hacia el otro lado. Por el lado de la orgolla, hacemos presión. Y vamos a tomar todo el borde. Para recortar, voy a levantar mi pieza. La pongo hacia el lado de adentro. Con ayuda de un bisturí punta de lanza inclinado, vamos a realizar un corte que vaya bien al borde de nuestro cuaderno. Lo mismo, vamos a trabajar en la otra cara de mi cuaderno. Y retiramos los excesos buscando que nos quede de esta forma. Con ayuda de un trapito voy a trabajar en este caso un acrílico terracota. Retiro el exceso. Retiro el exceso. Y vamos a trabajarlo por los dos lados. Y vamos a trabajarlo para que el acrílico corra un poquito más. Y la sombra nos quede más pariente. Y la sombra Para que el acrílico cuando ya tenemos lista la sombra de nuestras dos partes vamos a tener en cuenta cuál va a ser el derecho de nuestro cuaderno. Y vamos a iniciar a trabajar la parte de la decoración de las tiras de este. Para eso vamos a medir que la tira vaya de lado a lado en nuestro cuaderno. Buscamos el ancho y vamos a cortar tiritas las que nosotros creamos que sean necesarias. y vamos a cortar ya teniéndolas así vamos ahora a aplicar solución en un extremo y vamos a empezarlo lo ponemos hacemos contacto y retiramos la tira con 2 � 2 2 2 3 institutional 4 desde la primera que es la primera que vamos a pegar vamos a tomar y la vamos a ubicar haciendo presión ya el pegante ha secado un poco y nos va a ayudar que sea mucho más rápido la parte del pegado vamos para el lado contrario voy a aplicar vamos a aplicar pegamento y lo vamos a poner al otro lado del cuaderno ubicamos hacemos presión y vamos ahora a hacer presión nuevamente para pegar en mi cuaderno ya teniendo ya teniendo toda lo que es la parte borrada de nuestra parte de la argolla vamos a iniciar ahora con una parte de decoración la cual en este caso vamos a trabajarlo para un niño y vamos a hacerle una nave espacial me voy a ayudar con acrílico blanco ya tenemos toda la parte de color humectamos nuestro pincel quitamos el exceso punta de pincel y vamos a empezar a hacer luces en algunas partes de nuestra figura por lo que hay de nuestro pincel con el papel que ¡Gracias! Para dar profundidad Nosotros a este tipo de figuras Nos vamos a ayudar Con tiza pastel Vamos a tomar un capito En este caso para el rojo Voy a tomar con un poquito de amarillo Y vamos a aplicarle En diferentes partes Para darle Un poquito más De brillo a nuestra figura Esta la vamos a pegar Continuo En una de las partes De mi cuaderno Haciendo suficiente presión Con el mismo color Que le di sombra A la parte del cuaderno Voy a tomar con un pincel angular Y vamos a empezar A sombrear El borde De mi proyecto Esto es para darle más profundidad Al aplique Que nosotros estamos aplicando En este cuaderno Y así Se va a ver Con mucho más realce En este tipo de cuadernos No se les aconseja Que las figuras Vayan termoformadas ¿Por qué no? Porque en este caso Como nosotros Lo vamos a tener En la maleta En el bolso O los niños Lo van a tener También En su puesto de trabajo Corren el riesgo Que la figura Se maltrate Y no tenga Tanta duración Como nosotros Queremos Para nuestros chiquis Con el trapito Vamos a suavizar Un poco Las sombras A esta parte Del rojo Me voy a ayudar Con un poquito De azul Solamente En un borde En un borde ahora con un color oscuro humedecemos un pincel delineador y vamos a marcar nuestro cuadro un pincel delineador hacemos algunos puntitos que nos van a ayudar para decorar y hacerle una muy buena terminación a nuestros proyectos bueno amigos espero que este proyecto les haya gustado es una muy buena opción para el colegio de nuestros chiquis bueno para también para las agendas de nuestras carteras y hasta para un recordatorio de una piñata o una fiesta infantil espero que les haya gustado mi nombre Rosita García mi celular 310-814-8585 mis redes sociales en Facebook Arte y Diseño Fomi bueno recuerden siempre estar con nosotros en nuestra página de YouTube Hogar TV Channel manito arriba y compartan y nosotros seguiremos subiendo muchos más videos para todos ustedes espero los hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad chao chau